Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento y vamos a crearlo de cualquier tamaño, bien, y vamos a colocar una forma, la que quieras. Yo voy a agarrar una forma de un elipse, digamos un círculo, y lo que voy a hacer ahora es, bueno, acá puedes cambiar el relleno, botón derecho, opciones de fusión sobre la capa de la elipse, y vas a ver que dice esta parte de superposición de degradado, bien, ahí está superposición de degradado, fíjate el anterior y el después, y acá haciendo clic vas a encontrar varios degradados que Photoshop trae por defecto y que vas a poder utilizar, bien, lo que te quería decir es que también puedes cambiar el modo de fusión, perdón, ahí está el modo de fusión, y también la escala, fíjate cómo va cambiando el degradado a medida que vos modificas estos parámetros, como la escala, el modo de fusión, el tipo de degradado que tenemos varios, ¿no? Tenemos este diamante, ángulo, y ahí vas a poder modificar también el ángulo del degradado, bien, fíjate ahí cómo tenemos un degradado reflejado, y finalmente uno de diamante, bien, todo esto es de acuerdo a lo que vos necesites o quieras, le haces un clic acá al degradado, ¿ves ahí? Y vas a poder crear un degradado haciendo clic en el lapicito, fíjate, y después vas a poder elegir el color que vos quieras, yo voy a elegir algo así nomás, después puede hacer clic, si hiciste por error lo puedes borrar al lapicito haciendo clic y llevándotelo para arriba, ahora fíjate que voy a elegir un color, no sé, más oscuro, el tema de los degradados es que más o menos tenés que saber combinar colores, y bueno, generalmente los degradados siempre son de un solo color, pero con distintos tonos, y bueno, fíjate que ahí lo que estoy haciendo yo es básicamente crear un degradado nuevo, lo que hago es poner más lápices y elegir colores, y acá en el degradado puedes elegir el suavizado, ves ahí cómo cambia, e incluso puedes elegir si va a ser sólido o con ruido, mira qué pasa si pongo ruido, ves que es totalmente distinto, bien, todos estos degradados nos permiten nosotros hacer formas interesantes y cosas en los trabajos, digamos, porque Photoshop tiene un montón de herramientas que nos permiten hacer cosas geniales, bueno, una vez que ya te elegís por el degradado y lo querés volver a guardar, le pones 1, 2, 3 en este caso, y después lo único que tendrías que hacer es clic en nuevo, y fíjate que ya va a quedar ahí para que vos lo uses en cualquier momento de tu trabajo, y si querés cargar, le haces clic en cargar degradados, y ahí vas a elegir algunos que tengas de internet, que hayas bajado, o si no, clic en el engranaje, y vas a poder fijarte que acá en Photoshop tiene algunos ocultos, le haces clic, y le das a, por ejemplo, añadir, y se van a añadir estos degradados que no están en un principio, le haces otro clic, y por ejemplo voy a añadir estos que dicen de efectos especiales, y si le das a ok, fíjate que le das que sí, que te dice que o no, por ejemplo, solamente se van a colocar los degradados que de esa parte, le das ok, le damos ok, yo lo voy a dejar así, y te voy a mostrar que puedes agregar otra capa de degradado como lo estoy haciendo acá, y elegir por ejemplo este, le das ok, y cambias el modo de fusión, y fíjate como se fusionaron, y se combinaron los dos degradados, el degradado que hice recién, que era una escala de grises, y este verdecito, ahí le damos ok, e incluso podríamos agarrar cualquier texto que tengamos acá, por ejemplo yo voy a poner este texto, le voy a poner la H, le voy a mantener control, y le voy a poder hacer más grande, lo voy a centrar a esta H, imagínate que estuviesemos haciendo un logo, bueno, botón derecho sobre la capa de la H, que está arribita, opción de difusión, y allí vamos a poder cargar cualquier degradado que tengamos nosotros, también se le pueden cargar a los textos, eso es lo que te quería decir, también le puedes dar un trazado, modificarlo un poco, en fin, puede hacer lo que vos necesites, desde ya te doy gracias por ver este video, y si te ha gustado, dale like, compartilo, suscríbete, y comentalo, hasta la próxima.